Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí vamos a hablar un tema muy importante con el doctor René Urróz que es el ortopedista pues nos va a hablar sobre la osteosarcopenia pues es una continuidad de diferentes temas que hemos hablado respecto a esta enfermedad y pues el diagnóstico para ello pues ya decíamos teníamos o más bien tenemos al doctor René Urróz pues que nos va a explicar un poquito más sobre este padecimiento Buenos días doctor Buenos días, buenos días Bueno sí, en ocasiones anteriores esta es digamos la tercera entrevista de cuatro que vamos a hacer que teníamos planificado la primera fue sobre el conocimiento de esta patología sus conceptos cómo ha venido evolucionando la segunda fue sobre los síntomas y las personas que podían estar en riesgo y esta vez vamos a hablar sobre el procedimiento diagnóstico alguien puede preguntarse bueno pero el procedimiento diagnóstico es un tema para los médicos sí es cierto para médicos, nutricionistas, rehabilitadores precisamente mañana vamos a dar una conferencia a una serie de especialistas en nutrición precisamente sobre este tema el proceso diagnóstico pero por qué interesa que también el público lo conozca para que podamos entender que aunque es una patología muy importante el algoritmo para diagnosticarla es relativamente sencillo o mejor dicho poco costoso podemos recurrir a tecnologías muy caras y probablemente hace unos 10 años cuando se empezaba a investigar esto clínicamente las tecnologías para investigarla estaban muy encarecidas y hubo un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud y de diversos grupos en el mundo que trabajaban sobre este tema para implementar un algoritmo eso quiere decir una secuencia de procedimientos y de tomas de decisiones en el proceso diagnóstico entonces un algoritmo que fuera de bajo costo y que se pudiese aplicar en todos los países del mundo desde los países con muchos recursos hasta países pobres como América Latina y como esto es un poquito prolongado yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible vamos a empezar fíjense bien existe un algoritmo sugerido por el grupo de consenso europeo que lo podemos ver aquí que es un algoritmo que consta de cuatro etapas son esas rueditas negras que vemos uno, la identificación de los casos es el primer paso dos, evaluarlos tres, confirmarlos y cuarto, categorizar la severidad de la osteosarcopenia en este proceso de algoritmo actualmente empezamos con un procedimiento que se llama tamizaje y hubo una organización que trabajó muy seriamente en esto y creó una aplicación que es de uso estrictamente médico ustedes saben que hay aplicaciones que se ocupan para juegos para entretenimiento pero hay también un conjunto de aplicaciones que son muy profesionales en diversas áreas en el campo de la salud existen diversas aplicaciones que son específicamente para personal de salud una de esas aplicaciones está en el teléfono de los médicos que nos dedicamos a esto rehabilitadores rehabilitadores, nutriólogos, neurólogos, ortopedistas una aplicación que se llama RMAP esa aplicación nos permite en tres minutos hacer un pesquisaje de cada paciente que significa un pesquisaje establecer si es cierta o no la sospecha de sarcopenia simplemente la sospecha tanto de sarcopenia como de osteoporosis por separado y nos da también un perfil nutricional del paciente pero esta aplicación además nos permite tener los resultados en un pdf que nosotros se lo podemos enviar a su teléfono al paciente para que lo guarde en cualquier celular esto lo maneja únicamente el médico o el nutriólogo quien está atendiendo al paciente esta aplicación se llama RMAP y les repito es de uso estrictamente médico y una vez que cerramos la aplicación todos los datos del paciente desaparecen quedan únicamente en propiedad del paciente o del expediente del médico por seguridad de los datos médicos entonces en ese primer paso que decíamos identificar realizamos una encuesta que se llama encuesta SARC-F que son cinco preguntas sencillas que se responden con el paciente un paciente y un familiar a la orilla pero en el segundo paso donde vamos a confirmar hacemos mediciones pero son mediciones que las podemos hacer perfectamente en el consultorio estos especialistas de los que yo les hablaba manejamos un aparatito muy interesante que es un dinamómetro que permite este dinamómetro si ustedes ven todos los rehabilitadores tienen todos los nutricionistas algunos de los ortopedistas y neurólogos gente que se dedica a este tema este aparato lo que mide es la fuerza y recordamos que SARC-Penia empieza por la pérdida de la fuerza este aparatito mide fuerza en miembro superior y una vez que se hace la prueba el mismo aparato nos dice si el paciente está en categoría débil, normal o fuerte pero si tenemos algún dato que corroborar entonces nosotros utilizamos una ayuda visual que aquí la tenemos este es el empleo correcto del aparato y hay una tabla donde está la escala pero de todas maneras el aparato automáticamente nos dice en qué escala estamos el médico no necesita prenderse una tabla pero puede tener como auxilio la tabla a mano ¿y cuál es la escala normal, doctor? la escala de normalidad depende de la edad y del sexo del paciente no es lo mismo que usted sea varón o mujer o que tenga 30, 40, 50, 60 años entonces la tabla nos da una serie de rangos de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo del paciente entonces no existe una cifra donde se diga esto es lo normal no, existe un rango por edades y sexo pero además de medir la fuerza en miembros superiores también hay pruebas para medir la fuerza en miembros inferiores y también hacemos pruebas que son de orden antropométrico para medir la pérdida o no de masa muscular pero ese ya no es con el no, ya vamos empleando otros recursos que es lo que quiero decir que esto es muy fácil de ejecutar si hacemos el pesquisaje por la aplicación RMAP dilatamos 3 minutos y lo podemos hacer en el consultorio si hacemos la prueba del dinamómetro dilatamos 30 segundos y lo hacemos en el consultorio todo esto lo vamos haciendo seguido si hacemos las mediciones antropométricas en miembro superior o miembro inferior es solamente tener un centímetro y medir los diámetros del brazo o de la pierna ¿tiene una limitación la medición antropométrica? sí con los pacientes muy gorditos con el resto es muy eficaz bien pero una vez que tenemos la medición de la fuerza tenemos investigación si hay o no pérdidas de músculo antes esto se hacía por resonancia magnética era muy caro ahora se estandarizó por pruebas que se hacen clínicamente desde el consultorio entonces una vez que tenemos los tres primeros datos vamos a otro dato fundamental que es parte de la confirmación y que nos va a hablar de qué tan grave es la sarcopenia o la osteosarcopenia del paciente y hacemos unas pruebas que se llaman batería corta de desempeño aquí probamos tres cosas uno hacemos una prueba de equilibrio hacemos una prueba de velocidad de la marcha y hacemos una prueba de resistencia de miembros inferiores esta es una prueba estandarizada a nivel mundial la estandarizó la OMS y el grupo de consenso europeo hoy se cumple en todos los continentes del mundo y esta prueba resulta que nos da un puntaje reúnen puntos y para qué esos puntos eso nos va a decir la gravedad del paciente con esos puntos evaluamos en qué categoría está el paciente y de acuerdo a eso hacemos una estrategia de intervención el paciente puede estar en una condición grave de sarcopenia estar prácticamente incapacitado puede estar en una condición frágil puede estar en una condición de pre frágil o puede estar autónomo resulta que cuando se empezaron a aplicar estas pruebas especialmente en los países desarrollados en Europa y en Estados Unidos resulta que se encontraron con un grupo de pacientes que superaba estas pruebas ampliamente y eran personas que toda su vida habían hecho ejercicio y aún de adultos mayores 60, 70, 75 años continuaban haciendo mucho ejercicio y encontramos pacientes a los que se les llamó algo así como atletas mayores o atletas máster ya los están denominando y son personas muy sanas donde su proceso de envejecimiento prácticamente se ha enlentecido sus niveles de salud son muy elevados pero bueno no buscamos ese tipo de personas buscamos las personas que están con problemas de osteosarcopenia y en base a eso diseñamos una estrategia de intervención sobre esa estrategia de intervención va a ser la cuarta entrevista y yo que ya estaba casi que le preguntaba doctor en qué consistía cómo intervenimos cómo tratamos la osteosarcopenia es precisamente el tema final ahora lo que yo le quiero sugerir a los amigos televidentes es que si están interesados en conocer la primera entrevista y la segunda entrevista están colocadas en la paginita de Facebook mía y ahí pueden descargar un folletito donde está toda la entrevista y está el link también que lo lleva al video del canal 12 sobre cada una de esas dos entrevistas ¿y cómo la encuentran en Facebook? ¿normal? René Antonio Urroz Álvarez y ahí descargan bien lo buscan en la paginita y ahí descargan la información que necesiten si quieren más información me ponen un mensaje me llaman y no hay ningún problema ahora ¿por qué me interesaba a mí precisamente tocar este tema del proceso diagnóstico? para que no piensen que van a gastar cienes de Córdoba cienes de dólares no ya hay un mecanismo estándar a nivel mundial que se puede cumplir dentro del consultorio que es una consulta ¿en cuánto tiempo desarrollaste toda esta investigación en el consultorio? 20 minutos 20, 25 minutos si vas lento siempre tiene que estar un familiar con el paciente siempre explicamos al paciente cada una de las pruebas que se va a cumplir y siempre llegamos a establecer si tiene o no tiene osteosarcopenia cuál es su nivel de riesgo y cuál debe ser su estrategia de intervención bueno muchísimas gracias doctor por esta continuidad de este importante tema nosotros así pues nos vamos a ir a una pausa comercial pero usted no le cambie que ya regresamos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni internacional no 民 no 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 CC por Antarctica Films Argentina